Uno de los bestsellers en París. Este hotel Best Western goza de una ubicación céntrica entre la ópera Garnier, y la estación de tren de Gardu Nord, de donde salen los servicios Eurostar y Thalys. El Best Western Anjou Lafayette es un hotel tranquilo y familiar. Ocupa un edificio típico parisino con encanto y presenta un diseño interior contemporáneo. Ofrece habitaciones insonorizadas, elegantes y sofisticadas con una decoración personalizada. En el bar salón y en el vestíbulo se exponen obras de arte del pintor Hasnival. Se ofrece un desayuno diario, que puede ser de estilo bufeto un desayuno más sencillo con bebidas calientes, dos piezas pequeñas de repostería francesa y zumos de frutas. El Best Western Anjou Lafayette